hola gente bonita como están bienvenidos a otro vídeo de row company hoy les vengo trayendo lo que es la actualización que apenas hizo hoy y que tuvo muchos problemas porque no me dejó para nada meterme a lo que es el tema de iniciar sesión que es muy raro eso pero miren ya estamos aquí con el nuevo evento y ahorita voy a invitar a mi hermano y a mi amigo y a ir a probar lo que es el nuevo modo de juego a ver qué tal está no bueno muchísimas gracias y vamos para allá miren tu muñequito está muy toscana se ve bueno hubiera sido bueno para el ámbil no porque yo pensé que iba a ser para ámbil está muy cabezón bueno bueno que se arma al principio no dan ni chaleco vamos con el pipe el pibre punk el pibre punk el pibre punk a ver va a subir están todos acá eh no hay dos acá no por detrás vigila atrás loco araña 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 y se agarró aguas 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 aquí ay me mataron güey no no puedo y aquí está arriba vente para acá loco vente para acá está arriba ahí está ahí está ahí está míralo ahí va ahí va buena buena si joven fuera tonto no acá hay un chaleco si alguien quiere uno y pica disparando la zona está hasta delante vamos a matar la cena la tienen de hecho en la puerta de en medio alguien que les dé les dé el esquinazo mira araña yo tengo salvavidas negro bueno ya curro no lo voy a disparar espera espera aguas loco ayúdame si loco mándame ese clip también si ven un chalequito para mi marisa si loco están atacándolo váyanse por atrás váyanse por la parte de atrás hay una araña vente para acá atrás loco viene para acá viene para acá la araña ść váyanse por atrás los quemé los quemé los quemé los quemé los dejé ciegos hay uno ahí si los dejé ciegos y por way y está nada buenísima llegó tarde el muñequito de nieve son dos muñequitos tengo una pantalla de la espalda otra que me di cuenta si dice disponible o algo así no se ve nada no manches hey aquí están están todos aquí ayuda araña ay dios me mata nada más queda el muñeco de nieve ah aquí estaba conmigo yo lo inventaría uno más a este modo de juego nada más tiene cuatro rondas bueno gente esa fue la prueba del nuevo modo de juego voy a subirles un video con dos partidas más que me hago ahorita nada más fue una pequeña prueba porque no tenía tanto tiempo igual muchísimas gracias por haber visto esto y bye chau chau